Banda de Zona MLC, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, ya miércoles mitad de semana, pues para platicar justamente de lo poquito que se vive justamente aquí en Doha, Qatar. Hay que destacar que aquí a mis espaldas hay un edificio que tiene la imagen de Pelé. Ya salió precisamente parte del cuerpo médico que ha estado atendiendo la situación y el estado de salud del rey y pues precisamente mencionaron que ha estado avanzando de manera favorable con su estado de salud. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días, pero por lo pronto esa es una noticia bastante buena y positiva. Más para la situación y las instancias en las cuales nos encontramos aquí en Doha, Qatar. Justamente estoy en el FanFest, aquí a mis espaldas se encuentra el estadio que está increíble, no puedo dar la vuelta porque hay una gran cantidad de dispositivos de seguridad, pero más al rato les voy a pasar imágenes de lo que se vive justamente aquí, que por supuesto ya es mucho menos la cantidad de personas porque ya muchos turistas pues ya se regresaron a sus casas. Ustedes pendientes de todas las cápsulas de Zona MLC y por supuesto también para que no se vayan a pasar ninguna de ellas. Gracias. 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 Gracias.